...niños que llegan a la hora de clases, justo a la hora, como el camión y los repartidores de Gasco. Sí pues, al igual que ustedes, ellos también se enmeran para dar lo mejor, para poder cumplir con el servicio de entrega, con ese servicio cálido, cercano, por el cual Gasco tanto trabaja, tal como se ve en el comercial que hace muy poquito Gasco hizo en Concepción. Y si aún no lo has visto, entra a Facebook, llamitas Gasco, participa, gana, porque Gasco es mejor energía para todos. Ahí está, ve a llamitas de Gasco, ¿saben? Y por supuesto le dan el calor que necesita para que su comida siempre quede rica, ¿cierto? Y mejor energía para todos. Agradecer a Gasco, por supuesto, por el cariño obviamente y el calor que nos entrega. Oye, nos han llamado, bastante, tengo que decirlo, sí, nos han llamado bastante. Hace un rato nosotros dijimos, oye, y si recordamos un poco la presentación de los básquetes, porque recordar que...